Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 17 de Agosto, Señor, hazme comprender tu amor. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. La dura experiencia del profeta Ezequiel, que pierde a su esposa y que no puede hacerle duelo, sirve de señal para que el pueblo de Israel comprenda su infidelidad y el gran amor que el Señor le tiene. El amor de Dios debía ser lo más importante. Pero ellos olvidan esta preponderancia de su Dios. Quizás a nosotros nos pase lo mismo. Hay en nuestra vida muchos anhelos e ilusiones. Decimos que tenemos ideales que queremos alcanzar y hasta hacemos ciertos propósitos. Pero después descubrimos que tenemos el corazón atado a pequeñeces, a miserias, a pasiones y a la ambición. Desde propósitos sencillamente buenos, como la ecología, el bienestar corporal, la relación con las personas, hasta propósitos que nos llevarían a un compromiso mayor, vivir plenamente el Evangelio, comprometernos en serio con los hermanos, seguir a Jesús. El ejemplo del joven del Evangelio es muy real y muy actual. También nosotros preguntamos qué es necesario para tener una plenitud de vida. Pero también nosotros quisiéramos alcanzarlo con simples cumplimientos, con mediocridades, con irla pasando. La respuesta de Jesús nos descubre una entrega completa. No es simplemente ir cumpliendo mandamientos, que eso ya sería muy importante para nosotros. Sino se trata de mirar el espíritu de esos mandamientos. No se trata simplemente de no robar, sino de ser justo y de compartir con los demás. No se trata de no matar, sino de dar vida. No se trata sencillamente de no cometer adulterio, sino de aprender a vivir el verdadero amor. Cristo siempre nos pide una entrega completa, así como Él la vivió. Se ilusiona con invitarnos a cada uno a compartir la construcción del reino. Pero para esto tenemos que tener el corazón libre. Y nuestro corazón se deja amarrar fácilmente por cuatro naderías, una pasión, el dinero, la ambición, el placer. Y nos retiramos con la cabeza baja cuando no somos capaces de responder efectiva y comprometidamente a Jesús. Hoy Jesús nos hace nuevamente esa invitación, dejar todo, mirar en cada pobre un hermano, escuchar su palabra y seguirlo. Ofrece la verdadera felicidad, la que no depende de cosas externas, la que se asienta en lo profundo del corazón. ¿Qué le respondemos hoy a Jesús? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!